Muy buenas, aquí estamos, os quería traer una repetición en plan, ahora veréis por no que lo digo, este es el palo, y es la maniobra a picar, yo con mi Arty, inútil, 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 4 inútiles contra 2 inútiles, esta Arty me la cepilla yo pobrecilla, pero vamos, bien, 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 y esto ya, vamos, o sea, un Lightweight, un 34, un Proyecto y un IS-7, me queréis decir que nos habéis sido capaces de pegar un solo tiro en toda la puñetera partida, esto es un Rage, por la gente que está entrando, o sea, por favor, esto no puede ser, o sea, ni un tiro, en serio, de vuelta, 69, 1, pero 4 tíos, meh, bueno, a lo que vamos, yo mi rendimiento pues ha sido el habitual, pero bueno, hay una maniobra que, yo que sé, que os quería enseñar, ay, que dará al fin, si ya lo hace ya, no lo veas, uff, pues si, no, es una aplicación, con un mod que puedes instalar, y automáticamente te, te reproduce las repes sin necesidad de, de hacerlo manualmente, mucho más cómodo del juego, y te la sube a Wordreplace, y tal, mis repes están, si buscáis mi perfil, en Wordreplace, lo tenéis, vale, lo hagancio, y las tenéis, bueno, no todas, sino las partidas especialmente curiosas, y esta, lo único curioso de esta partida, sinceramente, ha sido mi maniobra, porque el resto ya veréis que ha sido completamente ridículo, penoso, ridículo, he dicho ya, he dicho penoso también, no sé, es que no se me ocurre, eh, que muchos más adjetivos usar, bueno, a ver, este está a puntito ya, no, es que lo que, cada vez que reproduces una, una de estas, claro, digamos que abre otra vez el juego, con lo cual tiene que volver a cargar, bueno, bueno, voy a dejar la música, así y tal, verdad, tampoco está en horrenda, pero si es horrenda ya, ya lo sé, pero bueno, bueno, pues ya veis el, la nueva disposición del mapa, esto, pues bueno, ah, qué chulo, pues nada, típica partida, tier 10, tier 9, un 8, muchos otros, tus amigos amigos, nada, en un principio les digo que, buena caza, madre, a ver si es un buen rollo, yo se me antojaba que íbamos a poder hacer algo, fíjate, y usted dice, y Youtube, vale, guay, 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 y usted también dice, afirmación, a los dos que contesta son los que hacen peor partida, o sea yo a Trayvon no voy a decirlo así tan seco pero a Trayvon la mierda bueno pues nada veo la artillería y yo en cuanto se pinta una artillería si tengo carga mira que buena bueno ha palmado ese y ha palmado el C54 Lightweight que flaco favor nos ha hecho porque ahora fijaos como está todo o sea tenemos aquí un monopurria de pibes que aquí dos IS y el Emil este aquí que no sé que están intentando qué bueno ya veis o sea y esto esto es común mira y el S7 aquí qué coño se hace un S7 ahí yo mientras tanto pues cuando era Lowe y tal por intentar liberar un poquito de presión porque al IS de Medial S3 vamos si esto se da en cuenta el proyecto que pueda dispararles le puede meter tres tiros en un pipa así tres tiros son como 700 de daño no suena a usted que le pegue al focho lo dejan a nada de vida pero yo creo que no lo rematan o sea no creo que lleguemos ni a rematarlo y el problema que tengo el tiro es el edificio vale que no lo veo claro y se pinta la arte lo que pasa es que no sé si después cambiará girará para abajo o algo porque yo creo que me queda corto yo creo que me queda corto luego veremos el resultado si la llega a tocar o no ahora ya vuelve te loco o sea se pita un ligero que es el único que hay que quitar para para poder entre comillas atacar no termine de limpiar lo que pasa es que sus antitanques y sus pesados pues el pesado desde aquí estos están poniendo las botas o sea deberían poner las botas con lo que se está pintando aquí puedo disparar a descubierto y el tonto lava de la otra me 50 53 a rematar la puñetera artillería en la que estaba 26 que lo tenía ya les existe para reventar lo serio sabes que es decir pero que en qué cojones estaba pensando la me 53 50 o sea tenemos al proyecto por ahí el s3 lsm tenemos un montón de historias solo del centro y estás dedicándote a apuntar a un pibe que estaba 20 de vida pero que es un foch que dispara cada nueve segundos que es que no tiene blindaje tan apenas que es que se la van a meter sí o sí que los laterales son de paja y estaba al lado de un edificio puesto de lado que te salías por las áreas por otro le pillabas el lateral le metías en lateral te comes una hostia de cuánto 300 es un 17 se me lo para y misteriosamente me lo para esto de digo pero si no estaba tocando lo bueno ya sabes cosa que tampoco ha avanzado el s3 ahí fijaos lo que se pinta en el centro que esto está machacando todo esto está machacando todo esto y esto no está haciendo nada salir presionar nada yo les tengo ya cubierto y me dedico a intentar proteger a este s3 lo hablamos qué cojones pintar parte está es que además es que esto es una se pone a pintar a todos lados qué coño se está haciendo o sea ya empezamos a fastidiar toda la partida esto no hay derecho o sea esta gente habría que banearla sinceramente que saques x resultados a cero vale y que te mande un server especial en plan el server de aprendizaje yo que se le mande como queréis pero no se puede acabar una partida con cero de daño cuatro personas en un team que somos 15 y este a rematar 130 de daño a qué fin vamos a ver es que no tiene razón de ser a qué cojones de fin o sea teniendo al super al super conqueror ahí teniendo un objeto pintado está aquí tiene tiros sobre ese objeto tiene ángulo tiene que disparar el de 130 de vida de verdad de verdad que el único objetivo que ha visto que podéis para el a un tipo 120 de vida cuando estaba el el is3 cargado el emil cargado en serio que solamente has podido disparar a eso yo intentar ayudar pero no hay manera es que así no se puede ganar nada o sea así es imposible o sea si la gente no se empieza a centrar y sabe que llevo dos kills ala al que lleva 16 de vida el super conqueror pintado ahí el lightweight pintado a por el de en serio eso es una partida o sea este tipo es que es tonto verdad es que es como para preguntar y decir macho o sea de verdad tú en serio que teniendo al conqueror ahí estamos hablando es que es que ha acabado con 1400 puntos de daño o sea en la otra parte es que cuando apuntas el tanque tiene la puñeta de girar hacia el lado que no fijaos lo del ángulo es que es y el t34 ahí que pelotas no le ha hecho absolutamente nada el 53 55 le da por splash a los que llevan 100 de vida o 16 de vida o ya lo habéis visto ahora veréis la maniobra picard absolutamente magnífica bien ejecutada yo ya sabía que no podía escapar primera hostia le traqueamos y ahora huye fallaco o sea no ha hecho nada y yo como me veo con tiempo de recarga digo le voy a hacer la 13 14 también te cojones la cosa y esta es la maniobra picard jajajajaja intentaba traquearlo ahí eh pero bueno no ha habido manera he pegado un tiro más de lo que debía mira y el es que es que no es capaz ni rematarlo es que es que es que es que es que es que tie cojones también es que tie cojones tie cojones la cosa o sea le tienes a huevo esto es ya lo que os digo esto es como para bueno me harino chargota es así o sea es literal a que hemos pegado perdiendo pero fijaos fijaos el rollo vale o sea fijaos el rollo listo pues pasa en todas las partidas es que que no sé es que es no sé qué decir a ver si es bueno la maniobra está chula ha sido una maniobra muy buena ha sido una maniobra muy buena pero bueno pero ya veis no se pueden como decía aquel no se pueden ganar todas pero claro pues así te desanimas porque porque sí porque es para desanimarse todo esto al final no sé hasta cierto punto si no sé pero los servidores de entrenamiento sí o sea decir clasificamos a la gente vale metemos tú que tiene 7.000 pues con la gente de 78 lo que sea tú que tienes 3.000 tú que tiene 2.000 tú que tienes mil pues tú con los de mil con los de 3.000 y tú con los de 5.000 según vayas jugando con los de 3.000 con los de 2.000 con los que coño seas obtendrás la experiencia adecuada subirás de categoría y podrás irte a servers con gente de mayor nivel que es lo que no se ha borrado no creo que lo haya guardado siendo una de las pérdidas las pérdidas creo que las bueno ya os puedo hacer la idea que la hemos palmado y miserablemente además y esa era la maniobra que os quería enseñar muy buena esta arte me gusta mucho pero bueno de a la vez la llevo toda maquiada pues nada chavales esta es la famosa maniobra espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego